Empowerment El Empowerment es el nombre que se le da la tendencia administrativa de empoderamiento, en el cual los empleados sienten que tienen influencia real sobre los estándares de calidad. Las acciones del Empowerment Definir elementos claves del trabajo, establecer y revisar indicadores, describir objetivos y resultados, potenciar, enseñar y retroalimentar. Los resultados del Empowerment Mejora el desempleo de los clientes de trabajo, mayor nivel de productividad, incrementa la satisfacción del cliente y mejor desempeño frente a la competencia. Asimismo, corrige la centralización, participación de los empleados, mejora los servicios y promueve la toma de decisiones. Las actitudes del Empowerment De los errores se aprende, las personas son personas, delegación exitosa, lidere, monitoree, oriente y guíe. ¡Gracias! ¡Gracias!